¡Santo Domingo, Domingo Santo! ¡Santo Domingo de la Calzada! ¡Llévame a misa de madrugada! ¡De madrugada, de madrugada! ¡Santo Domingo de la Calzada! Hice un viajillo a la Gomera en busca de alguien que me quisiera. ¡Que me quisiera! ¡Que me quisiera! Hice un viajillo a la Gomera. La miel de palma y la de abeja son cosas ricas de la Gomera. De la Gomera, de la Gomera, la miel de palma y la de abeja. Soy de allí pude, traigo mi jerga. Si hace frío, me abrigo en ella. Me abrigo en ella, me abrigo en ella. Soy de allí pude, traigo mi jerga. La morenita de Punta Llana, siempre la llevo dentro del alma. Dentro del alma, dentro del alma, la morenita de Punta Llana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!